Señor 12 más más y viene la gente de Vértigo Este tema lo vamos a dedicar para Shitty Con mucho amor de parte del gordito Gaitán Daniel Gaitán, hoy en este programa Llegó Jesús La gente de la Mesismanía Ahora bailamos al chan Hermosas son las horas a tu lado Despierto y aun no estando no lo crees Hermosas son las horas a tu lado Un tema que nos pidieron por el Facebook Hermosas son las horas a tu lado Lo vamos a subir al internet Que hermosas son las horas a tu lado Ándale Gaitán Despierto y aun no estando no lo creo Tan solo tu presencia me ha cambiado Igual si fuera un niño tu me has quedado Tú eres Padilla y agua de mi sueño Tú eres tus sueños que yo en mi sueño Me descanto de alegría Pérez tu de mis danes El disco con un beso Contigo mi encendero verdadero Y junto a mi camino lo que quiero Se llama lo que yo más quiero Más dulce que la... Para Cindy con mucho amor Debate de Daniel Gaitán Es suyo, gordo De mis sueños Tú eres luz de cosas que yo anhelo Contigo me encendé DJ Osomix Y junto a mi DJ Osomix Lo que quiero Eres canto de armonía De alegría y fe Sonido súper combo Luis Ángelo Todo lo eres tú Contigo me encendero Verdadero Mi mundo, mi camino Para José Santana Toda la gente de historia de producciones Mis carnales Y mis carnales los hay nacho Para el chupo, el pollo, el leo Y mi comadre, el ángelo Mi sueño, mi mundo, mi amor Ándale Jesús Tarde pero sin sueño Toda la familia Padilla Mateo Mi sueño, mi mundo, lo Padilla Mateo Mi presencia me ha cambiado Con tu alma Para el niño Gurt Allá nos vemos el 31 Y salón los arcos Pedregal Mi mundo Primero Dios Te quiero Tú eres alegría y fe A ti quiero cantar Te voy a amar hasta el final Y se formó la teatrón André Contador Ándale Contador Ándale Toda la familia Bravo Para Noé Orocho Contigo me encendero Y llegamos a la cueva del chupo Y cumplimos, sí señor Y le leíma Y tiembla Paraje 38 Con tu presencia me ha cambiado Y tiembla Paraje 38 Que sepa todo el mundo Sí señor Bueno pues es ahí el número llamado titulado Lo que yo quiero Complaciendo a mi carnal Daniel Gaitán Y toda la familia Gaitán Desde el Paraje 38 Fernando Brizuela Sonido Némesis Cuidado en la acera Cuidado en la calle Bueno señores Queremos agradecer la presencia De todos y cadenas de ustedes Al Contador Para José Santana Canchis, canchis A ver que lo conocemos Para El Papi del Paraje 38 Queremos saludar A Fernando A Dani A Rosita Al Moy Al Cachetes Al Contador A José Santana Al Sonido Supercombo Daniel Gaitán El Ángelos El Niño Kurt Para Chepo Para Memo Para la gente Que sigue esperando Que sigue esperando al cubanero de la salsa Yo creo que ya como una hora Por ahí estará con nosotros En la calle La salsa de La salsa de Máscara Bueno Vamos a cerrar este programa A nuestro estilo A nuestro sabor Y vamos a dedicar Este tema Para Sonido Supercombo Que le gusta la música sabrosa de Ecuador La música sabrosa de Perú Y hoy Vamos a dedicar este tema Para Good y la voz Gracias